Buenas, el tema que vamos a tocar el día de hoy es vacunación impedida. En la tabla de contenido vamos a hablar un poco acerca de las generalidades y los conceptos de las vacunas. Vamos a tocar de la clasificación de las vacunas. Vamos a hablar un poco acerca del plan amplio de inmunización. Vamos a ver cuáles son las coberturas, las metas y pues lo que actualmente hay en cuanto a cobertura en nuestro país. Vamos a hablar de los efectos adversos y un poco acerca de esos mitos y realidades de lo que son las vacunas y por último algunos mensajes para llevar a casa. A manera de introducción vamos a saber que los dos métodos más eficaces para prevenir la enfermedad, la discapacidad y la muerte de las enfermedades infecciosas han sido la higiene y la inmunización. La higiene fue a partir de 1847 con el doctor Semi Lewis con respecto pues a la fiebre pulporal que una vez él atendía a estas gestantes después de dar a luz pues presentaban esta famosa fiebre pulporal y por consiguiente pues había una alta mortalidad. Una vez implementando esta higienización de manos pues esto tuvo un gran impacto a través de la historia de lo cual pues es considerado uno de los grandes grandes, grande impacto a nivel mundial y ahorita también lo podemos ver con el COVID. Posteriormente la vacunación la cual pues se hizo, ahorita vamos a hablar un poquito de la historia en 1796 con el doctor Edward Jenner cuando puso o trató de o controló la viruela y ha sido tanto el impacto de la inmunización que aproximadamente la OMS calcula que entre logra o más o menos ha logrado salvar aproximadamente dos a tres millones de vidas al año. Entre el 2000 y el 2018 más o menos 23 millones de vidas. La inmunización ha logrado ahorrar millones de dólares en atención, también dice que ha logrado como evitar a que millones de personas en la pobreza pues caigan más que todo en aquellos países en desarrollo. Sin embargo pues la inmunización es tan importante porque pues si bien vamos a ver que ha sido uno de estos métodos que previenen esas enfermedades infecciosas, sin embargo todavía falta mucho de trabajar en ellas ya que la OMS también dice que se estiman que más o menos hay 20 millones de lactantes sin acceso a esta, por eso es muy importante conocer que nosotros como personal médico y tanto en atención primaria pues tengamos en cuenta pues la importancia que constituye esto tanto para nuestra población y para disminuir esas enfermedades inmunoprevenibles. Entonces a manera de conceptos y de generalidades vamos a hablar del antígeno que es la sustancia capaz de interactuar con el linfocito y T y B. La inmunidad pues viene del inmunos exento de impuestos que es el privilegio de evitar pues las consecuencias de una infección o es decir cuando el sistema inmunomoral y celular protege contra organismos frente 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 a la agresión de ese agente infeccioso o ese cuerpo extraño antígeno y la inmunidad adquirida es esa inducción del estado de resistencia frente a un antígeno mediante la actuación ya vamos a mirar cómo hace esa respuesta directa de un anticuerpo células específicas de inmunidad colectiva se refiere a ese estado de inmunidad en la población en que se previene la aparición de epidemias y esta se refiere a que entre más población pues reciba vacunación hay menos riesgo de propagación y de proteger a aquella población que no es vacunada pero si la población no se vacuna pues hay más riesgo de propagación de la enfermedad y pues no se va a llamarla o no se va a generar la famosa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. También vamos a hablar de un término que es memoria inmunológica que es la capacidad que tiene el sistema inmunitario de reconocer ese antígeno con el cual pues estuvo previamente contacto. Entonces aquí definimos las vacunas las vacunas las definimos como esa suspensión de microorganismos vivos atenuados inactivos o muertos o fraccionados de los mismos o partículas proteicas que pueden ser administradas e inducen una respuesta contra la enfermedad. Vamos a ver qué pues van a generar esta inmunización y la inmunización pues pues algo importante como es 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 que esta no solamente se adquiere a través de vacunación sino que la inmunización también se puede adquirir ya sea pasivamente cuando se transfiere de elementos del sistema inmune ya sea natural a través pues de a nivel placentario a través de la inmunoglobulina G a nivel artificial cuando pues se requieren inyectar a ciertos complementos o a ciertos tipos de inmunoglobulinas a ciertos tipos de pacientes o activa con respuesta ya sea una infección natural cuando nos exponemos a un agente patógeno y nuestro mismo organismo crea esos anticuerpos para atacarlo y esa memoria inmunológica y la otra que es artificial que es la mediante la vacunación. ¿Cómo funciona el sistema inmune? Entonces es importante saber que una vez ocurre la vacunación este antígeno va a ser pagocitado, va a ser presentado por las células presentadoras de antígeno a las células T que están pues a nivel vírgenes en los ganglios linfáticos. Esta presentación de antígenos lo que va a llevar es como una activación y proliferación de esas células T y una diferenciación pues tanto de células T auxiliares o células T sidotóxicas y un grupo de células T de memoria que van a como persistir en la circulación y en los tejidos durante mucho tiempo y van a conferir una memoria inmunológica. Por otra parte pues también se van a activar las células B, estas se van a activar una contra el reconocimiento directo del patógeno y otra por contacto de las células T que previamente fueron activadas por las células presentadoras de antígeno. Esta célula B lo que va a pasar es que va a generar como una expansión clonal y va a dar lugar a las células plasmáticas y estas por consiguiente van a generar anticuerpos específicos contra ese antígeno contenido en la vacuna y va a generar la famosa memoria pues inmunológica para protegernos pues durante los diferentes patógenos en los cuales estamos expuestos. Entonces por lo que una vez pues hablando de cómo funciona el sistema inmune vamos a saber y pues hablando de los conceptos básicos de vacunación vamos a hablar por qué están compuestas estas o cómo se clasifican. Estas las vacunas se clasifican por microorganismos vivos atenuados o microorganismos muertos o inactivos o replicativas que pueden ser pues muertas o no replicativas. En cuanto a los microorganismos vivos atenuados estos son microorganismos que han perdido la virulencia mediante el pues el pase seriado a diversos medios de cultivo esta inmunidad es de larga duración y es muy intensa y suele ser suficiente con una dosis salvo que se administre por vía oral como pues la polio. Estas vacunas se administran por inoluculación por vía respiratoria o digestiva mientras que pues las vacunas que son de muertas o inactivadas o no replicativas estas se van a obtener inactivando los microorganismos por medios físicos químicos o genéticos que pueden ser de tres tipos ya sean de virus o bacterias enteras o totales pues estas también pueden ser por toxoides o antetoxinas fracciones víricas y la respuesta de estas son menos intensa menos duradera estas más que todas se fundamentan en una inmunidad tipo humoral se van a necesitar de varias dosis y estas tienen a ser más estables cuando se requiere un coayudante para que aumente esa inmunogenicidad. Entonces aquí encontramos la clasificación microbiológica de las vacunas entonces encontramos pues aquellas con virus atenuados y las vacunas con inactivas entonces las podemos clasificar en víricas y bacterianas entonces las víricas aquellas que son por virus enteros o por subunidades y bacterianas por células entéricas unidades tosoides polisacáridos simples conjugados o a celulares entonces pues como las más las que más encontramos pues en nuestro medio en cuanto a atenuadas víricas la fiebre amarilla la polio el sarampión la parotiditis perdón varicela y rotavirus estas son por virus enteros e inactivas como la rabia la hepatitis A en cuanto a sus unidades o sea que son pues fraccionadas entre las víricas encontramos inactivadas encontramos la hepatitis B y el virus del papilomomano entre las bacterianas cuando son de células entéricas que son atenuadas BCG y de inactivas encontramos lo que son la tosferina por polisacáridos simples encontramos como lo que son el meningococo el neumococo polisacáridos conjugados que son pues las diferentes meningococo que hay la neumovalente 10 y 13 valentes y la celular que la tosferina celular que tiene una cantidad menor en pues una vez conociendo pues los diferentes componentes que tienen las vacunas vamos a ver que pues hay algunos términos que se utilizan que son vacunas conjugadas vacunas combinadas monocomponentes recombinantes monovalentes entonces a qué nos referimos con esto aquellas vacunas combinadas son las que contienen antígenos de varios agentes infecciosos diferentes que se aplican en una sola administración ahorita vamos a hablar de esas vacunas combinadas las conjugadas son vacunas de antígenos de polisacáridos que se unen a un evento proteico y pues con el objetivo aumentar la capacidad inmunológica y el paso del timo independiente a un timo dependiente lo que permite pues que dé una respuesta inmune secundaria y una memoria pues adecuada las vacunas monocomponente y policomponente estas son las que contienen un solo fragmento antigénico del microorganismo y poli cuando contienen varios monovolente polivalente es cuando contiene un solo serotipo o serogrupo y poli varios serogrupos de un mismo microorganismo y las recombinantes es pues la vacuna de antígenos proteicos obtenidas por la inserción en un microorganismo o en un cultivo celular de un fragmento apropiado actualmente como un plasmido bacteriano que contiene el gen o el segmento adnf que codifica pues al antígeno que pues que se busca o el deseado acá tenemos ya como una agrupación de aquellas pues vacunas vivas atenuadas replicativas pues entre ese grupo encontramos todo lo que es el polio la bcg la triple vira la fibra amarilla rotavirus o varicela vamos a ver que estas vacunas tienen una indicación o sea tienen contraindicaciones de ciertos tipos pacientes con condiciones especiales el cual ese tema lo vamos a tocar en nuestra segunda conferencia y las vacunas muertas o inactivas o no replicativas está el polio inyectable adpt la influencia estacional la hepatitis a y b la pentavalente y el neumococo entonces pues algo supremamente importante es también entender cuáles son algunos componentes de estas vacunas ya que muchos de estos componentes se han asociado a reacciones adversas y también a reacciones alérgicas si bien pues las reacciones alérgicas se presentan en casos muy muy infrecuentes pues es importante saber los componentes de éstas entonces éstos tienen un antígeno inmunizante que este es un líquido de suspensión que puede contener proteínas otros productos derivados de los cultivos y este va a variar según el tipo de vacuna suele ser pues agua destilada o solución salina algunas veces en el medio en el que se produjo el inmunológico también tienen conservantes estabilizantes antibióticos entre los antibióticos más utilizados en la neomicina y algunas de estas vacunas que lo contienen de la triple viral o la gripa y se utilizan antibióticos para prevenir la contaminación entonces que busca tanto el conservante como el estabilizante buscan inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano el estabilizante pues lo que hace es evitar esos cambios de temperatura ph entre los estabilizantes encontramos la gelatina y entre los otros compuestos pues que ayudan básicamente a conservar están los mercuriales o el tiomersal ya vamos a ver más adelante que se acuerda esos mitos que se han planteado acerca de la vacunación la tiomersal ha sido uno que se ha planteado pues con alteraciones a nivel neurológico pues ya vamos a ver que eso se ha estimado a través del tiempo y pues también tienen algunos componentes que son adyusantes que lo que ayudan es aumentar la inmunogesidad pues a los antígenos las vacunas de pues de microorganismos muertos o fraccionados tienen aluminio hidróxido sulfato entre otros componentes si bien pues una vez hablando de estos componentes cómo ha sido la evolución pues de esta vacunación la vacunación si bien esto esto hablan que está comenzó más o menos en 1796 con el doctor edward jenner el cual es el fun británico para esa época de la viruela lo observó todo se hace pues mediante la observación en el cual en esas personas que ordeñaban las las vacas contraían lo que era la famosa viruela bobina y que estos pacientes o las personas pues que hacían uso de esta actividad no contraían nada pues la viruela y por consiguiente no se enfermaba entonces pues él para esa época para 1796 lo que hizo es extrajo el fluido de la viruela bobina pues de del mismo y lo insertó en un pues en un niño más o menos hablan que es de una edad de 8 años que por el consiguiente pues este niño no se contagió y no obtuvo los los síntomas posteriormente pues ya para el siglo 19 el médico francés louis postor desarrolló la segunda generación de vacunas la cual pues ya empezó con lo que la vacuna del cólera y la vacuna de la rubeola la cual pues para este entonces se introdujo ya lo que llamamos la vacuna y pues el nombre de vacuna o vacunación en honor pues a luís pastor y pues en honor perdón a jener a jener pues que fue el médico que propuso desde entonces la vacunación entonces ya encontramos pues las diferentes vacunas que se han propuesto a través del tiempo encontramos pues para el 2009 la la gripe h1n1 1981 para la hepatitis b y pues ya para el 2020 el famoso corte como vamos en cuanto pues esas generalidades y vamos a ver que van a haber diferentes formas de administrar las vacunas una técnica oral está más que todo es para polio y rotavirus es importante saber que si el niño la escupe pues hay que volver a repetirla y siempre vigilar los efectos secundarios de las diferentes vacunas unos 15 a 20 minutos hasta media hora la otra técnica de administración es intradérmica esta es por la bsg lo que se hace es una técnica lo que hace es estirarse la piel entre el índice pulgar más o menos en un ángulo de 40 de perdón de 15 grados por debajo de la piel y lo que se va a obtener es una pápula que puedes aparecer de 10 a 30 mil minutos y esta es la que va a dejar la cicatriz en la mayoría de los casos más o menos de 6 a 12 meses puede generar una cicatriz y se ha planteado que entre el 15 al 17 por ciento de la población no la tiene la intramuscular es otra técnica está pues básicamente se hace pues ya sea en gran masa muscular ya sea en el deltoide vaso externo y más que todo en el resto lactante se hace ahí en recién nacidos y niños menores de 18 meses se hace con un ángulo de 90 grados y se usa más que todo en vacunas hepatitis a dpt e influenza neumococo y rara y la sucutánea esta es más que todo en el deltoides se utiliza en adultos y en niños mayores de 12 a 18 meses y pues entre esas están el homococo varicela fiebre manilla y meningococo entonces acá encontramos un esquemita de las vías de recomendación para la administración de las mismas de las vacunas entonces encontramos pues las de administración intrahermica como la bsg en la imagen encontramos pues que es un ángulo de 15 grados como nombre anteriormente intra e intramuscular pues para las diferentes vacunas como la hepatitis b meningococo los diferentes serotipos las neumococo la cual para esta es un ángulo de 90 grados y para la pues laboral como es el rotavirus o polio y para las vacunas subcutáneas encontramos pues que es un ángulo más o menos de 45 grados como pues es la la fiebre amarilla entre otras algo importante pues para que esas vacunas pierdan su inmunodecesidad es importante tener esa conservación y pues es importante saber que el biológico es termosensible fotoglábil por lo cual pues se puede ver degradado con el frío con el calor o con la luz entonces vamos a ver que las vacunas pues tienen un tiempo una temperatura almacenamiento un tiempo de estabilización más o menos la mayoría se estima que es entre uno máximo dos años la influencia así pues es el año en el que se prepara pues ya que ésta es cada año cambia y la temperatura promedio la conservación de las diferentes vacunas gira más o menos entre 2 ó 8 grados algunas pues no se pueden congelar y otras se deben pues conservar de acuerdo pues a los componentes las vacunas son seguras porque pues son productos que causan si bien pueden causar efectos adversos pero estos son mínimos son leves y son limitados en el tiempo estas pasan por serie de fases antes de hacer aprobaciones la seguridad de la vacuna se estudia durante todo el desarrollo desde in vitro pues a nivel de laboratorio una vez finalizan como todos los ensayos clínicos se autoriza su comercialización y por consiguiente pues la elaboración de las diferentes fichas de distribución por consiguiente las vacunas son consideradas seguras y esto requiere un riguroso técnicas para esa elaboración y muchas aprobación por diferentes entes en las diferentes países donde se desarrollan entonces una vez hablado de estas generalidades vamos a hablar del plan amplio de inmunización este es un plan de salud pública es universal es equitativo es costo efectivo este obedecer a políticas sanitarias locales e internacionales este busca la eliminación y erradicación y el control de las enfermedades inmunoprevenibles en colombia lo que busca es disminuir la tasa de mortalidad y morbil la tasa de mortalidad y por consiguiente este se ha se ha buscado de muchas formas una 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 de esas pues es contar a partir de esos ocho momentos lo cual pues se ha planteado a través de diferentes medios de comunicación a través de la pues de las canciones de la de la vaca que todos conocemos en los diferentes programas pues que plantea el ministerio de salud ellos plantean diferentes informaciones tanto en su página web en los diferentes medios de comunicación igual también la sociedad colombiana de pediatría cuenta con una app para la actualización de la vacunación de los diferentes pacientes y pues para también tener algunos tips con respecto a la vacunación y mirar cómo está esa vacunación de pues del paciente aquí pues el esquema de vacunación que contamos los ocho momentos la vacunación de recién nacido en las gestantes las adolescentes y en el adulto mayor que lo que nos plantea el plan si bien el plan amplia de inmunización consta de 21 vacunas las cuales van a proteger contra 26 enfermedades la ms y la organización panamericana de la de la de la salud busca y con los diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales busca pues una una cobertura universal como dije anteriormente disminuyendo esa morbilidad y mortalidad por esas enfermedades que son imprevenibles con las vacunas entonces este plan es un plan que está muy bien organizado es un plan que cuenta con un con un es un plan que cuenta con un con un presupuesto cuenta con unas metas y estrategias pues para la coordinación y la norma y cuenta con normatividad y documentos cuentan con una capacitación de talento humano para la realización de esto cuentan con una cadena de frío una conservación para el almacenamiento pues de estas vacunas están bajo estándares de muy alta calidad contienen con insumos y participación pues en cuanto a la la social en cuanto a la educación sistemas de información como nombre anteriormente tanto a nivel de web a nivel de canales de televisión radio periódicos la misma página del ministerio de salud cuenta con formación tanto para padres para para personal de salud y pues ante todo es un programa de vigilancia de salud pública la vacunación pues en colombia ha tenido una serie de cambios y pues actualmente contamos como lo dije anteriormente con una cobertura de 21 vacunas para 26 enfermedades y pues aquí más o menos todo lo que se ha hecho a través del tiempo pues más o menos en el 2002 es empezó la sustitución de la vacuna de PT a homófilos y perdón hepatitis B y homófilos de influenza por vacuna pentavalente y cambio pues el esquema de la dosis del refuerzo del sarampión de los 10 a los 5 años para el 2003 la vacunación universal contra la fiebre amarilla de un año de edad en el 2008 la universidad universalización de la vacunación contra influencia estacional para niños de 6 a 23 meses y mayores de 65 años para el 2009 pues llegó la universalización pues contra la vacuna de rotavirus ampliación de menomococo a menores de tres años y ya en el 2011 pues ya empezó la universalización del homococo en el 2013 la universalización pues o empezó la fase de vacunación para el virus del papiloma humano y también incluyó la vacunación contra la hepatitis y ya pues para el 2016 se cambió la vacunación de oreo polio en la vacunación oral del polio trivalente avivalente para el 2018 llegó la universalización de la segunda dosis de la vacuna inactiva contra la pilomelitis y para el 2020 empezó la normalización de la tercera dosis de la vacuna inactiva contra la pilomelitis entonces cuáles son las metas del país si bien ellos siempre buscan alcanzar una cobertura de más del 95% en todos los biológicos y hacer parte pues de los esquemas nacionales en la población pues que va a ser objeto del programa que ya vamos a nombrar cuál es esa población los al recién nacido 2 4 6 al año también están las mujeres en embarazo y población pues adulto mayor ellos buscan mantener en todo el territorio nacional la reeducación de poliomelitis conseguir consolidar la eliminación del sarampión rubeola y el síndrome de rubeola congénita tetanos neonatal controlar la incidencia de casos de fiebre amarilla dicteria tuberculosis meningia hepatitis a y b neumococo amófilos influenza tipo b diarrea rotavirus tosferina parotiditis e influenza virus del papiloma humano y varicela y culminar la campaña de alta calidad para el mantenimiento del plan de sustitulidad de la eliminación del sarampión y rubeola en la población de 2 a 11 años más o menos entre el 2014 colombia fue catalogado como uno de los países pues con erradicación o libres de sarampión actualmente según los reportes no hay casos confirmados ni de sarampión ni rubeola algo también pues que se me olvidó decir las vacunas son son gratis y por consiguiente también se han aplicado en población inmigrante más o menos estimó que para el 2017 entre el 2019 se aplicaron un millón de 700 dosis a esta población y las cual la mayoría proveniente de venezuela es por consiguiente las vacunas lo que busca es una cobertura de todo el mundo de todas las población entonces pues que ha pasado a través de pues en los últimos años estos son los últimos índices de coberturas con respecto a los diferentes tipos de vacunación si bien no se ha logrado una cobertura más del 95 por ciento solamente se lo logró para polio parenteral en activo en menores de un año se alcanzó casi la cobertura del 95 por ciento mientras para otros tipos de vacunas como son en el sarampión y la rubeola se alcanzó casi 94.5 por ciento y para otros tipos de vacunas hay que trabajar un poco más como son la la vacuna de pues de la influenza a la vacuna del rotavirus entre otras esta es la cobertura pues con respecto a los departamentos con respecto al valle del cauca se alcanzó la cobertura más del 95 por ciento pero sin embargo como vemos para benaventura pues todavía esa cobertura no se ha logrado y todavía pues contamos con poblaciones que todavía falta trabajar nosotros como personal de la salud y a través de los diferentes medios de comunicación poder mejorar y evitar esas enfermedades que son causadas pues por estos diferentes agentes entonces vamos a hablar del esquema de vacunación en colombia esta es la última actualización pues que encontré a nivel del ministerio de salud está la del 2019 vamos a ver qué pues como lo dije se catáloga de acuerdo a edades entonces la del recién nacido está la bsg que es la única que va a proteger contra la meningitis tuberculosa la hepatitis b al recién nacido para la parte contra la hepatitis b a los dos meses la pentavalente gastar de pt amófilos influenza hepatitis b es la primera dosis con protege pues contra la pt dipteria esferina y tétanos amófilos influenza contra meningitis y otras enfermedades causadas por amófilos influenza con enfermedades respiratorias hepatitis b pues por enfermedades causadas por el virus de hepatitis b vamos a encontrar que acá en los dos meses también está el polio la primera dosis que va a proteger contra la poliomielitis rotavirus la primera dosis que va a proteger contra las diarreas por este mismo germen y neumococo la primera dosis que va a proteger contra neumonía bacterias y meningitis a los cuatro meses encontramos la segunda dosis de la pentavalente la segunda igual del polio la segunda del rotavirus y la segunda del neumococo a los seis meses encontramos ya la tercera la pentavalente la tercera del polio y la primera de amófilos influenza que va a proteger contra enfermedades respiratorias producidas por este mismo patógeno y a los siete meses encontramos la segunda amófilos influenza a los 12 meses encontramos la primera dosis de la triple viral la primera dosis de varicela la primera perdón el refuerzo del neumococo y la única dosis de hepatitis a que protege contra hepatitis a los 18 meses encontramos el primer refuerzo de la dpt en el primer refuerzo de la polio encontramos la única de la fiebre amarilla a los cinco años encontramos el segundo refuerzo de la dpt encontramos el segundo refuerzo de la polio el refuerzo de la triple viral y el refuerzo de varicela para la población pues de los adolescentes a los nueve años encontramos la vacunación pues del virus del papiloma humano y la primera pues va a depender de la fecha elegida la segunda a los seis meses después de la primera dosis y pues esta nos va a proteger no solamente con el cáncer de cuello uterino sino que se ha manifestado que el virus del papiloma humano también causa algunos cánceres como oral genital en las mujeres en edades fértiles y pues entre los 10 y los 49 años está el toxoide tetánico difterico del adulto la cual pues estas son cinco dosis y pues van a depender una dependiendo de la otra nos protege contra difteria tétanos y de tanos neonatal la influencia estacional que está para ejes estacional que está para las gestantes al igual que la de tda a celular que nos protege contra tetanos y difteria esta es una dosis única a partir de la semana 26 transferina perdón de gestación y es importante saber que se aplica en cada embarazo y también la influencia gestacional está pues se aplica pues en adulto mayor de 60 años o más nos vamos a hablar como acerca de cada una de las vacunas en el recién nacido está la la sg y la hepatitis b la bsg la única dosis está pues pertenece a la vacuna de micobacteria bovis que por protege pues contra la infección diseminada contra la meningitis esta no previene la infección pulmonar se aplica el momento del nacimiento hasta los 11 meses y 29 días de nacido como dije anteriormente entre las 6 y los 12 meses se puede producir la cicatriz en el sitio de la aplicación 17 tras 15 al 17 por ciento no presenta la aplicación es supe escapular izquierda y algo que es supremamente como una excepción a la aplicación dice que se puede aplicar en indígenas o en población rural hasta los 5 años está contraindicada en pacientes con inmunodeficiencias leuceñas mujeres gestantes esto lo vamos a hablar un poco más acerca en los pacientes con condiciones especiales cuáles son las vacunas que están contraindicadas y cuáles no en cuanto a la vacunación de la hepatitis b este recién nacido la bms se estima pues que pueden haber 350 millones de personas con infección crónica por hepatitis b en el 2015 ocasionó 8 187 mil muertes al al día de hoy a nivel de colombia el último boletín epidemiológico hay aproximadamente 750 casos 18.9 son de gestantes y 1.3 por ciento transmisión madre e hijo se considera pues que esto es una vacuna no replicativa el peso para la aplicación es en todo recién independiente de la edad gestacional la indicación del recién nacido dentro de las primeras 12 horas para evitar la transmisión vertical ya que la transmisión vertical se estima que el riesgo de una transmisión en este en recién nacido de una madre con antígenos de superficie para hepatitis b o antígenos positivos desde el 70 al 90 por ciento y solamente con antígenos de superficie es del solamente pues estos del 5 al 20 por ciento sus efectos son leves eritema en duración o dolor en lugar de la aplicación es intramuscular el sitio de aplicaciones en tercio medio cara anterior anterior lateral del muslo y contamos que en algunas indicaciones y estado común serológico materno y peso entonces si es una materna que tiene antígenos de superficie con hepatitis b positivos en la vacunación debe ser en recién en recién nacido mayor a 2000 gramos se debe vacunarse poner pues en una globulina se continúa con el sistema aplicado entre la segunda dosis entre el primero y segundo mes de vida y la tercera dosis a los seis meses de vida y luego pues importante completar el esquema y evaluar los antígenos y los anticuerpos en los recién nacidos menor a 2000 gramos está así la vacuna la vacunación en una globulina las primeras 12 horas de vida y se continúa el esquema de vacunación debe recibir estas tres dosis más de vacunación a los dos cuatro y seis meses y no se contabiliza la dosis y igualmente pues se debe completar el esquema y se evalúa pues los antígenos y los anticuerpos en cuanto a si es desconocido se debe tomar a la madre pues si tiene anticuerpos o no se sabe pues el estado serológico materno se debe tomar a la madre inmediatamente antes del regreso al hospital y si no es posible obtenérselo pues de manera como el recién nacido pues como si fuera positivo y en caso de negativo se debe aplicar la vacuna de la hepatitis B al nacimiento y continuar con el esquema pues tradicional a los dos meses contamos con la pentavalente esta cuenta con dpt que va a proteger pues contra diphtheria, tesferina y tétano, homófilos, influenza, protege contra la meningitis, hepatitis B contra la enfermedad hepática, falla hepática, polio contra la poliomielitis, rotavirus la primera dosis y nomococo la primera dosis. Entonces con respecto a dpt, diphtheria más o menos en Colombia se han presentado varios brotes, el más extenso fue en el 92 con 42 casos y en el 2003 se reportaron algunos casos pues en el valle del cauca. Con respecto a tétanos se calcula que estos millones de muertes por año en el mundo y el 50% más en población o en recién nacido. En Colombia hasta el momento hay 12 casos confirmados, uno es a nivel neonatal. En cuanto a tosferina la incidencia mundial se calcula de 3.6 casos por cada 100.000 habitantes. El objetivo es reducirla a un caso por cada 100.000. En Colombia pues al día de hoy ha reportado 1.003 casos de tosferina, 82 confirmados y menos de, pues más o menos en poblaciones menores de 5 años, se ha estimado que es del 62.1%. El esquema recomendado para la vacuna de tétanos y diphtheria tiene una eficacia del 93 al 98%, mientras para tosferina fue del 70 al 85. Las vacunas de los dos meses, entonces con el patógeno, antígeno para diphtherias con nectodiftérico. Esta es una enfermedad pues que es transmitida por contacto directo con secreciones respiratorias para colonizar la nosofaringe y pueden causar complicaciones como son neocarditis, neuritis, entre otras. Por pertrucis está la bacteria hortela pertrucis, esto ocasiona la famosa tosferina o tosenguinta, que causa importantes complicaciones a nivel respiratorio como neumonía por consiguiente mortalidad. Y toxoideclostridium, pues tetan, que es un agente que sobrevive más que todo en regiones anaeróbicas y puede producir importantes espasmos por consiguiente complicación o afectación a nivel del sistema nervioso, generando afectación de los pares cráneanos. Vamos a contar que las vacunas pueden ser bivalentes cuando tiene diphtheria o tétanos, menor toxina diphtérica o trivalente, que es diphtheria, tétanos y pertrucis. Las vacunas pues es una combinación del toxoidectérico y tetánico que es purificado y una suspensión pues de portelera pertrucis. Entonces esta vacuna se aplica a los dos meses, esta es parte del grupo de las pentavalentes, sus refuerzos a los 18 meses, un año después de la tercera dosis y a los 5 años, siempre se debe completar el esquema de los niños atrasados, la maxi de aplicaciones a los 5 años y 11 meses, la dosis es de .5, el sitio de aplicaciones en caminadores es en la zona del toide, en los caminadores en el tercio medio de la cara anterior, las complicaciones del toxoidectérico prácticamente no tiene y está contraindicado en pacientes o pues algunos efectos adversos que puede ocasionar, puede ser un poquito de retalibilidad y en algunos casos pero muy se han asociado a convulsiones. Tomófilos influenza, pues esta vacuna va a proteger pues con las infecciones por homófilos influenza, especialmente infecciones ya sea de origen respiratorio, también a nivel de pues meningitis a por esta, es un coco colo vacilo gran negativo, dice que esta vacuna contiene 10 gramos de polizacaridos capsulares, aquí encontramos los diferentes fabricantes de los componentes de las vacunas y las proteínas transportadoras para que aumente la inmunonegesidad pues de la vacuna, entonces encontramos las diferentes pues vacunas y el fabricante y el porcentaje de dosis. Entonces para las indicaciones de homófilos influenza, pues indicaciones en menores de 12 meses son tres aplicaciones entre los dosis y los 24 meses si tienen antecedente vacunal incompleto y si no tienen vacunación de pentavalente se aplica una dosis de la vacuna y se completa como monodosis de hepatitis B y de PT. Entre los eventos adversos están los leves, como son la fiebre, no se recomiendan aplicaciones menores de 6 meses y entre las reacciones o contraindicaciones están los pacientes con reacciones alérgicas severas. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Entonces la pentavalente, como dije, contiene pues lo que es la EPT, la homófilos influenza y la hepatitis B que hablamos anteriormente, la dosis es de 0.5 ml, son tres dosis, la aplicación es 2, 4 y 6 meses, no tiene refuerzo, la diabetes intramuscular, encaminadores son altoidinocamiladores en el tercio medio y carán anterolateral del muslo. Con respecto a la vacuna del polio, la polio pues son virus RNA de la familia picornaviradae del género entero virus, existen tres erotipos, P1, P2 y P3. Más o menos en el 88 se estimó que se presentaron anualmente 350.000 casos, de los cuales fueron disminuyendo. Actualmente la región de América fue la primera región a obtener la certificación de erradicación de polio en 1994. Y si bien actualmente contamos con dos tipos de vacunación, lo que es la Sabine, que es la oral y la intramuscular. Como dije anteriormente, pues ya hace, a partir del 2020, a nivel del PI, está la polio inactivada. Básicamente, pues es la Sabine, esta que es la vía oral, pues esta es de administración oral, son dos gotas, se aplican en el momento pues para los refuerzos. Es importante pues que si el niño vomita, es importante repetirla. Y entre los efectos adversos es la parálisis flase. Vamos a ver que esta es una vacuna que está contraindicada en aquellas poblaciones, pues es inmunosuprimida por el evento, eventos adversos y el riesgo de producir pues la enfermedad. Actualmente pues se aplica como el esquema primario. La polio inactivada está pues en menores de seis años. La dosis son tres dosis, dos, cuatro y seis. Aplicación igual en los caminadores en zona del toide. Otras indicaciones en inmunocomprometidos y pues refuerzos también a los 18 meses y cinco años. Contraindicados pues en a pacientes con alergias a la septromicina, neomicina y pues sin embarazo. Aquí contamos con algunas de las ventajas con respecto a la polio inactivada y la polio oral. En cuanto a las ventajas de la polio inactivada, pues tiene una inmunidad oral tan efectiva como la polio oral en inducir la inmunidad pues en la cavidad oral, pero por lo que contiene la pues lo que tiene esa transmisión oral pues del virus, lo que hace pues esa y la oral está contraindicada pues en pacientes inmunosuprimidos. Como desventaja pues que requiere pues una inyección y requiere pues que el personal sea capacitado y pues es un poco más costoso. Con respecto a la otra vacuna para pues a los dos meses, el rotavirus, más o menos en el 2008 se estimó 45.300 muertas dadas por infección por rotavirus. El 50% de los casos fue más que todo en regiones africanas y asiáticas. En Colombia se encontró que el 70% de las infecciones se presentaban en niños menores de 24 meses. O sea, pues esa enfermedad, el rotavirus es causante de enfermedad diarréica importante, causando gran morta y morbilidad. Actualmente es una vacuna oral atenuada, monovalente, dosis de 1.5 y se ha conferido que protege una protección más del 70% en nuevos episodios de diarrea. La dosis se aplica a partir de los dos meses de edad y la primera a los dos meses y la segunda a los cuatro meses. No tiene refuerzos, es bien tolerada, tiene síntomas gastrointestinales leves, contraindicaciones como hipersensibilidad del componente, antecedentes de enfermedades gastrointestinales o malformaciones congénitas o en pacientes con VIH. Con respecto pues a las otras vacunas que componen los dos meses, el neumococo, este va a proteger pues más que todo por las infecciones producidas por este germe, como la meningitis, las bacteriamines, bacteriamines, perdón, infecciones respiratorias. Esta bacteria tiene una cápsula de polisacarios que ayuda a evitar pues la fagocitosis y el principal factor de virulencia, por eso pues se han documentado aproximadamente 97 serotipos y 46 serogrupos. Los últimos serogrupos reportados son el 6C, el 6D, el 11D, el 20A y el 20B. El 85% de la enfermedad se concentra en 13 serotipos más o menos en el periodo entre el 2008 al 2014 se reportaron 18 pacientes fallecidos y la tasa de mortalidad fue del 3% para neumonía, 9.4% para becteremias y 24% para meningitis. Actualmente en Colombia contamos con la vacuna neumococo conjugada para 10 valentes, que son 7 serotipos desde agosto del 2009. Actualmente se está trabajando ya por el Ministerio de Salud para contar con la vacuna conjugada de 13 valentes con 10 valencias más 3 que es la CA y la 19A, pues que se busca pues tenerla disponible en el PAI. Entonces para la vacunación del neumococo, si la de los 2 meses, si bien su aplicación es a los 2 y 4 meses, el refuerzo es al año, la vía de aplicación es intramuscular, el sitio de aplicación en el caminador es en zona del toide y no caminadores en tercio y medio de la cara anterior. Y acá contamos con un esquema recomendado pues para la vacuna conjugada neumococo. Encontramos pues la de la consulta, el historial de vacunación, si no tiene nada, si tiene una dosis o si tiene dos dosis. Entonces aquel que no tiene cero dosis, dos o tres dosis con intervalos de 8 semanas más el refuerzo entre los 2 y los 15 meses. Si tiene una dosis, uno o dos dosis con intervalos de 8 semanas más un refuerzo a los 12 o 15 meses. Y si tiene o historial de dos dosis, una dosis más dos, más el refuerzo entre los 2 y los 15 meses meses y solo un refuerzo entre los 12 a los 15 meses. Si llega pues entre los 7 y los 11 meses y cero dosis, aquel pues se aplica entre dos o tres dosis con un intervalo de 8 semanas más un refuerzo a los 12 o 15 meses. Y si tiene entre uno o dos dosis antes de los 7 meses, se aplica uno más un refuerzo entre los 12 y los 15 meses. Y a los 12 y los 24 meses, si no tiene dosis, dos dosis con intervalos de 8 semanas, si tiene una dosis antes de los 12 meses, si aplican dos dosis con intervalos de 8 semanas y si tiene una dosis después de los 12 meses, solo una dosis. O si tiene dos o tres dosis antes de los 12 meses, solo una dosis. Con respecto a los 4 meses, contamos pues igual con la segunda dosis de la pentavalente, la segunda del polio, la segunda del rotavirus y la segunda del neumococo. Para los 6 meses contamos con la tercera dosis de pentavalente, la tercera del polio y algo nuevo para el sexto mes es la influenza y para el séptimo mes es la segunda dosis de la influenza que nos va a proteger contra las enfermedades causadas por el virus respiratorio. Entonces, se ha más o menos estimado que la influencia pueda afectar entre 20 al 30% de los niños. Se calcula que puede afectar entre 3 a 5 millones de casos de enfermedades graves y 250 a 500 mil muertes al año. Aproximadamente puede presentar 650 mil muertes alrededor del mundo y cada año 11 mil 500 muertes más que todo en niños. Existen tres tipos de virus A, B y C. Los más importantes para los humanos son el A y B. Son responsables pues de la influencia estacional y de estas epidemias. Las vacunas se van a elaborar según las recomendaciones de la MS y estación han sido trivalentes para cubrir dos subtipos A y 1B, pero en el 2015 pues la vacuna trivalente para dar cobertura a los dos linajes de influenza B. Entonces encontramos las características influenza B, influenza C, pues la parte epidemiológica y la clínica. Cuando aplicarla se aplica pues a partir de los 6 meses hasta los 23 meses y 29 días. Vimos que en el play pues está entre los 6 y 7 meses, la primera y la segunda. También hay otra población la cual pues está aplicada para aquellos pacientes, pues la paciente en embarazo y el paciente adulto mayor. Sin embargo, se puede aplicar pues entre los 6 y los 8 años. La dosis es anual desde entonces. La vía es intramuscular y pues para mayores de dos años es una sola aplicación anual. Y para menores pues sí dos dosis. Para los dos meses encontramos ya la primera dosis de la triple viral, sarampión y rubéola que nos va a proteger contra las mismas enfermedades. La primera varizola, el refuerzo de neumococo y la única hepatitis. En cuanto a sarampión y rubéola, pues más o menos a la semana 19 del 22 del 2022 se han notificado 73.600 casos sospechosos de sarampión en toda. En la OMS han sido sospechosos. En Colombia 395 casos sospechosos de sarampión y rubéola, pero en el transcurrido hasta este momento no se han confirmado casos de sarampión y rubéola en todo el territorio. Para parotiditis, 1.175 casos con una incidencia de 2.3 en población general por cada 100.000 y la incidencia de 4.2 en menores de 5 años por cada 100.000. Si bien pues el sarampión es, tanto la rubéola son enfermedades ensatomáticas que van a producir también complicaciones a nivel del sistema respiratorio, produciendo pues neumonías, complicaciones importantes. Y la parotiditis es pues una enfermedad que afecta especialmente las glándulas parótidas y posteriormente también puede generar compromiso a nivel testicular, generando infertilidad en algunos casos. En cuanto a cuando se aplica la vacuna del sarampión, está el número de, pues la aplicación es a los 12 meses, la refuerza a los 5 años, la vía subcutánea, citó aplicaciones más que todo deltoide, también está la vivalente que es en algunos brotes que es sarampión y rubéola. Entre los efectos adversos está la hipersensibilidad que es rara, algunos pueden presentar algunas reacciones cutáneas secundarias al componente que tienen estas y entre esas pues también pueden haber manifestaciones sistémicas como artritis, artralgias, a 10 días puede presentar rinofaringitis y en algunos días muy tardíos pueden presentar meningoencefalitis, contraindicaciones inmunodeprimidos, embarazos, pacientes en edad fértil, antes de embarazar por el riesgo teratogénico o consumidores de drogas. En cuanto a varicela, actualmente se han reportado 8.612 casos con una tasa de incidencia menor a 5 años es del 88% para 100.000 habitantes y menos de una tasa a un año fue del 70.2% por cada 100.000, en menores de un año fue de 70.2% por cada 100.000 habitantes. Tiene una eficacia del 75% frente a cualquier forma de la enfermedad, al 90% frente a la forma moderada y también de la severa. La aplicación es a los 12 meses, el refuerzo a los 5 es vía sucutánea, reacciones adversas a los componentes como la gelatina y la neomicina, como hablamos al inicio. No se va a administrar en pacientes con desórdenes sanguíneos, TB, no embarazo. La vacuna Vabrix debe evitarse el uso en pacientes con salicilato durante 6 semanas siguientes a la vacunación. La hepatitis A, esta vacuna inactiva, el antígeno de la hepatitis A, su incidencia nacional de la hepatitis A en Colombia es de 0.4 casos por cada 100.000 habitantes. En el 2022, 160 casos se han notificado, 100 casos en menores de 9 años. Número de dosis solamente una de las aplicaciones a los 12 no tiene refuerzo, la vía es intramuscular. El sitio es en caminadores, pues es en la zona del toidea y no caminadores en el tercio medio de la cara anterior. Este pues va a evitar aquellas manifestaciones a nivel hepático. A los 18 meses contamos con el primer refuerzo de PT, el primer refuerzo de polio y la única dosis de fiebre amarilla. Hasta el momento no se han repartado casos de fiebre amarilla. La dosis de la edad de aplicación, bueno, es una dosis de 0.5. La aplicación es en niños mayores de 12 meses. Refuerzo no requiere, ya pues no se requiere. Anteriormente se hablaba de un refuerzo a los 10 años, pero ya es considerado que no. La vía es sucutánea. El sitio de aplicaciones a nivel de la región del toidea está contraindicada en unos suprimidos en menores de 6 meses. No se aplica en pacientes con hipersensibilidades conocidas. En los mayores de 19 años y 11 meses y 29 días. No en casos en pacientes con enfermedad febril aguda o no en embarazos. A los 5 años tenemos el segundo refuerzo de la DPT, el segundo refuerzo de polio, el refuerzo de delta triple viral y el refuerzo de varicela. Y ya otros grupos pues que nos plantea nuestro esquema de vacunación. Las vacunas a los 9 años. Se estima pues que la vacunación contra el virus del papiloma humano, la cual pues el gobierno nacional ha lanzado varias campañas. La primera es que viva sin cáncer cuello uterino pues las mujeres. Actualmente se estima que 270 mujeres son portadoras de este virus, de los cuales el 16 y el 18 son los que tienen más riesgo de producir cáncer. Se cuentan pues con dos vacunas. El Gardasil para los subtipos 6, 11, 16 y 18 y Cervaris para los subtipos 16 y 18. La dosis es de 0.5. Número de dosis es entre los 9 y los 18 años. Tres para mayores de 18 años inmunosuprimidos. La aplicación es a los mayores de 9 años. La primera pues la fecha elegida. La segunda los seis meses después de la primera. Y nos protege pues contra el cáncer de cuello uterino y la aplicación es en la zona deltoidea. Pues a otros grupos que son las mujeres en edad fértil entre los 10 y los 49 años que está el toxoide tectánico y la difteria del adulto que son cinco dosis que nos protege contra difteria tetanos y tetanos neonatal. Para las gestantes está la influenza estacional al igual que el adulto mayor. Y para la gestante está la DDAP o difteria tetanos, difteria y tosferina celular que pues tiene un componente disminuido de la vacuna. Esta dosis es única a partir de la semana 26 de gestación y siempre se aplica en cada embarazo. Soca mujer que si usted vuelve a quedar embarazada la debe aplicar. Y nos protege contra tetanos neonatal, difteria, tetanosferina del recién nacido. Entonces ya pues como para hacer un resumen, este es unos intervalos en cuanto a la administración de las dosis de las diferentes vacunas. Vamos a hablar que para dos o más vacunas con antígenos inactivos no se requieren ninguna recomendación, o sea todas se pueden aplicar en la misma simultáneamente. Para vacunas con antígenos inactivados y vacunas de antígenos vivos no hay tampoco intervalos de pues ninguno, puede administrarse simultáneamente o por separado sin respetar ningún intervalo entre las dosis, pero para dos o más vacunas de antígenos vivos o parenterales estas sí recomiendan un intervalo mínimo de cuatro semanas y no se administran simultáneamente. En cuanto a las dosis, ya esta es una tabla más simplificada. Para hepatitis B pues en menores de 24, tres dosis, entre 24 y seis meses, dosis, 7 a 18 años, tres dosis. Para hemococos en menores de 24 meses, entre dos o tres meses, pues depende del tipo de vacuna. Para rotavirus en menores de 24 meses, está estimado tres dosis. En las otras edades pues no se aplican. Varicela, menores de 24 meses, una dosis, entre 24 y seis meses, dos dosis, 7 a 18 años, pero pues como vemos en nuestro PAI pues solamente algunas vacunas están aplicadas para cierto tipo de población, pero encontramos que pues algunas se salen del PAI que se pueden aplicar en otro pues en otra población un poco mayor. ¿Cuáles son los intervalos mínimos? Acá pues contamos con una tabla de los cuales nos hablan cuánto puede ser entre la primera vacuna y la segunda y la tercera dosis. Entonces para hepatitis B en la edad mínima de la primera dosis en el recién nacido, entre la primera y la segunda cuatro semanas, entre la segunda y la tercera ocho semanas. Para poliomielitis la mínima seis semanas, entre la primera y la segunda cuatro semanas, entre la segunda y la tercera cuatro semanas, entre la tercera y la cuarto seis semanas y así sucesivamente. Con esquema tardío, esto es pues de acuerdo, esto es un esquema pues de vacunación al niño tardío. Entonces vamos a encontrar que entre los dos y 23 meses sin antecedente vacunar estos niños, como dije, primera dosis de ICBSG, hagan aquella población que sea indígena o rural, tres dosis de polio con intervalo de cuatro semanas, la primera dosis de pentavalente y se completa la segunda dosis de EPT con intervalos de cuatro semanas y la segunda dosis de hepatitis B con intervalo de cuatro semanas, la primera dosis de triple viral más un refuerzo a los cinco años, la primera dosis de fiebre amarilla, primera dosis de hepatitis A, una dosis de varicela más un refuerzo a los cinco años y dos dosis de neumococo con intervalo de dos meses. Niños con esquema de vacunación incompleta, siempre revisar, continuar y completar pues el esquema según el antecedente vacunar. Y entre los dos y cinco años sin antecedente vacunal, primera dosis de BGC si pertenece pues a esa población especial, tres dosis de polio con intervalo de cuatro semanas, primera dosis de EPT con intervalo de cuatro semanas y completar el esquema con dos de refuerzo respecto a EPT o TD pediátrico según sea el caso, tres dosis de hepatitis B con intervalo de cuatro semanas, primera dosis de triple viral más un refuerzo a los cinco años, una dosis de fiebre amarilla, una de hepatitis A, una dosis de varicela más un refuerzo a los cinco años de edad, mínimo tres meses entre las dosis y una dosis de neumococo. Ya una vez pues hablado de todo el esquema que tiene el PAI, vamos a hablar cuáles son las reacciones adversas. Entre las reacciones inducidas pues las vacunas están las locales que son mínimas como es ese dolor, puede presentar sistémicas como es la fiebre, retalidad o malgia, también pueden haber reacciones adversas por defecto de calidad o defecto de la fabricación de la vacuna, ya vimos que pues las vacunas requieren un riguroso estándar para esa fabricación, ya sea por alteración también en la manipulación del compuesto, reacciones debidas a la ansiedad por el acto de vacunación o el niño o el desmayo secundario pues al ver la aplicación de esta, reacciones coincidentes con la vacunación o reacciones idóns y cráneas a causa desconocida, también pueden ser entre las más conocidas. Y pues ya para hablar de esos mitos y realidades acerca de las vacunaciones, sí, se han intentado relacionar algunas enfermedades con la vacunación a través de los tiempos, uno fue el teomersal y la neurotoxicidad, otro fue el autismo y la enfermedad inflamatoria intestinal, los cuales fueron relacionados con la administración pues de la triple viral y por consiguiente pues eso se generó a través de los diferentes medios de comunicación, sin embargo los autores para esto a nivel del 2010 se retractaron, de los cuales pues utilizaron un poco de información falsa con respecto al autismo y la vacunación. También pues lo que es el teomersal y la neurotoxicidad, se ha demostrado pues que este no tiene ningún riesgo para la salud, también se ha planteado el síndrome de Guillain-Barré con el tétanos de la triple viral y también se ha planteado pues anteriormente, lo cual fue pues también a nivel de discusión territorial, lo que fue en el 2015 en el Carmen de Bolívar, el porcentaje de niñas que presentaron 5, el cual pues se relaciona al virus del papiloma humano con alteraciones neurológicas, si bien todo esto ha sido mitos y han sido desmitificados a través del tiempo, ya que se han demostrado a través de estudios que no causan ninguno de estos efectos y que no y que las vacunas son seguras y por lo consiguiente se pueden aplicar. Causas de las cuales pues la población puede no acceder a estas vacunas, unas es la especialmente las falsas creencias, la de información o esos mitos que nombré anteriormente, otra es pues aplicar falsas contraindicaciones de las vacunas, el no disponer con un historial de vacunación al momento de atenderlo, el no detectar la necesidad de vacunación pues en nuestra región, desconocer este calendario de vacunación, no disponer con las vacunas necesarias al momento que el paciente lo requiere, no detectar la necesidad de vacunar a la población o la renuencia pues a desperdiciar la dosis de vacuna cuando se utilizan viales multidosis para pues para pocos niños, esas son como pues algunas causas de no vacunación y para terminar pues es importante saber que las vacunas son seguras, son gratis, las vacunas son productos biológicos que están diseñados especialmente para prevenir esas enfermedades infecciosas y tienen buena eficacia, buena toleralidad, las vacunas se hacen pues con medios que son particularmente seguros y son útiles en nuestro sistema en salud pública ya que ha logrado a través del tiempo erradicar las diferentes enfermedades infecciosas y ha reducido la tasa de morbilidad tan solo pues en las diferentes décadas. Muchísimas gracias, eso era todo.